... ... Les llaman los cebolletas, aprovechan las aglomeraciones de turistas en las ramblas para arrimarse a las víctimas. Esta mujer se ha dado cuenta, le mira para darle un primer aviso, sin embargo el hombre continúa pegándose a ella. La víctima indignada decide advertir a su acompañante y apartarse. El hombre estaba ahí, disminuyendo un poco con un bolsete que tenía y nada, mucho roce que hay aquí, mucho roce. Al preguntarle al acechador, niega lo ocurrido. A algunos de estos acosadores no les basta con tocar a las víctimas o no les importa que sean niñas de corta edad. Hay quienes buscan un estilo concreto. Por ejemplo, nuestra cámara sigue a este hombre y descubre que solo acecha a mulatas. Esto no más lo puede hacer, un indeseable y un guarro. La mayoría de ambulan de corro en corro en las ramblas. Este acosador primero se pega a esa joven. Después camina hasta otra aglomeración. Ya tiene nueva víctima, una mujer que se percaja de los roces injustificados, pero opta por callar. La policía se ha dado cuenta de este fenómeno, pero recuerda que las patrullas solo pueden actuar si la víctima presenta de un día.